En la resaca electoral surgen los análisis sobre la táctica comunicacional usada por el virtual perdedor de las elecciones presidenciales. Al cierre del proceso, Guillermo Lazo celebraba el supuesto triunfo apoyado solo en el resultado de una encuestadora, cuyo exit poll fue contratado por la cadena televisiva de Coavisa, donde ya se daba por acertado el anuncio. Buenas tardes, bienvenido a Coavisa y felicitaciones. Muchas gracias, Alfredo. Un saludo para usted, para el Coavisa y todos los que nos escuchan en este momento. Muchas gracias por su felicitación. Poco faltaba decir los nombres de su gabinete. Festejaba dando la impresión que había ganado. Cuando él tenía que esperar, se pretende, digamos, incendiar la ciudad de Quito y esto pone en peligro la paz social y es un delito de sedición. Con lo que se consiguió, según dicen los analistas, bajo engaños, avivar a sus seguidores para impulsar un supuesto reclamo en redes sociales y en los exteriores de las delegaciones electorales. La derecha unida, con todo el aparato del poder económico local e internacional, más la izquierda traidora. Una cosa terrible. Todos unidos han quedado el de judío. Emitida la votación oficial del Consejo Nacional Electoral, que da como ganador al binomio de Alianza País, Lenín Moreno y Jorge Glass, vendría entonces el legítimo proceso de impugnaciones, pero que necesariamente debe darse en un ambiente pacífico y de aceptación. Estamos hablando de más de 40.000 actas en el proceso electoral, que deben estar avaladas, firmadas por todos los miembros de la Junta. Pero ellos tienen pleno derecho a impugnar los resultados. El señor Guillermo Lazo es un mal perdedor y es un mal perdedor y por lo tanto no es un demócrata, porque un demócrata con hidalguía, con honestidad, reconoce su derrota. Y él y su grupo ha sido aplastantemente derrotado por más de 200.000 votos. Con lo que el proceso de flexibilidad para acoger el pronunciamiento de aquellas bases opositoras engañadas permitirían que el nuevo gobierno concrete un verdadero acuerdo nacional. Mirta Carrillo, Ecuador TV.